bienvenidos a mi canal yo soy robinson el negro esto es la barra del negro y en el día de hoy le traigo una vídeo reacción de la colaboración más reciente entre j1 bigoblin y jaycito lm esto se titula pila de notas y esto anda en la calle esta es una colaboración o sea un remy de un tema ya que anda en la calle ando muchísimo mambo está pegadísimo es sorprendente la aceptación que está teniendo este tema que de hecho en tiktok cuenta con más de 106 mil vídeos en ti toma de 106 mil personas en ellos de vídeo o sea que anda súper viral en esa red social al igual que en youtube en youtube cuenta con 2.100 millones de reproducciones hasta este momento que acaba de salir esta colaboración entre j1 bigoblin y jaycito lm pero vamos a escuchar el ritmo ya la versión original creo que ustedes han escuchado pero vamos a analizar el remix y a reaccionar al remix de esta cola de este tema vamos arriba chris final en los vídeos que es muy duro este director nuevo que le trabaja todos los vídeos a j1 y está haciendo buen trabajo a medida que va pasando el tiempo ha ido mejorando la calidad en su trabajo vamos a ver qué tal el vídeo de este tema vamos arriba duro a mí lo personal me gusta ese enganche me gusta este dembow no es de los preferidos míos no es de mi gusto pero hay que no podemos ser mezquinos hay que aceptar que tiene un flow durísimo este dembow en la forma que lo que lo armaron tiene un enganche muy 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 pero muy duro ese enganche está duro bigoblin que tiene poco más de seis años forzando que tomó su carrera de manera profesional y bueno ha tenido una que otra aceptación lo hemos visto por ejemplo en algunos concursos participó en un concurso que hizo buloba hace tiempo cuando hizo no la tiene el ritmo y debultó todo junto a algunos exponentes del género también ahí salió bigoblin y rompió y lo hemos visto también en concurso como fue en el caso del concurso de jessica pero o sea que se ha mantenido trabajando los jóvenes que tienen ese deseo de salir adelante y de pertenecer a la música urbana esto es un ejemplo de superación y que usted no puede detenerse tiene que seguir dándole 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 que por más tiempo que usted tenga no se detenga ni pierda nunca la esperanza de que no que no voy a llegar porque la gente no me está aceptando no me está copiando tiene que tratar de ir innovando para que conecte con la gente ya no voy a hablar mucho vamos a tripear el tema eso le quedó durísimo me gusta me gusta el flow de j1 en cada colaboración que se monta siempre sale con un estilo diferente a muchísimas personas yo en lo personal en un momento lo subestimé dije coño el chamaquito fácilmente no va a aguantar más de ahí aunque venía de rapia durísimo cuando salió con billy bone que es un estilo de dembow diferente al que él hace hasta este momento pero coño chamaquito se ha ido mejorando y ha ido desenvolviendo se bien o sea que queda j1 por mucho tiempo vamos arriba duro 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 a mí me gustó el verso el flow rápido constante se mantuvo rompiendo no cayó nunca yo creo que ustedes me dejan aquí debajo su comentario que de hecho le invito a que le den me gusta un me gusta no le va a quitar ni un tiempo ni un minuto de su tiempo así que por favor denle me gusta y déjenme aquí debajo su comentario acerca de esta reacción vamos a seguir escuchando que lo que esa vocecita que le pusieron por abajo del flow de j1 a mí me gusta me llamar la atención realmente siento que le dio un plus ya que es lo que caracterizado a j1 y cuando tú le escuchas de una vez conecta puf ese furano en el coro sí porque si nada más lo ponemos hace su verso entonces no va a quedar tan bien pero duro dura esa estrategia vamos arriba que flow que flow bueno por lo que veo va a entrar bigoblin déjenme su comentario déjenme su comentario aquí debajo y díganme qué le parece esta colaboración ya el tema anda aprendido tiene una buena situación en la calle pero yo quiero que ustedes me digan qué le parece esta colaboración el ritmo de este tema vamos arriba ahora entra bigoblin vamos que desde sus inicios bueno aquí lo vemos con un candado siempre en la cadena y eso es lo mantenido ese es un estilo del que lo caracteriza dale bigoblin duro 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 el tema todavía no ha caído sea el tema se ha mantenido con la vibra con la pila dándose energía hasta ahora duro bigoblin ahí quedó con la boca abierta duro duro no te sorprenda amigo vamos que me gustó de hecho la estrategia de que pusieran a j1 abrir el tema ya que es el artista que está establecido en la música urbana estos dos se puede decir que son nuevos talentos bueno bigoblin no tanto jaycito sí porque a decir verdad es la primera vez que escucho de él y vamos a ver qué tal el hombre fue en la colaboración como se desenvolvió cabe destacar que el bigoblin como dije hace un momento tiene mucho tiempo forzando tratando de meterse al juego y hasta ahora cuenta con 271 mil oyentes en el spotify un buen número este sería su mejor año bueno en este año fue que tuvo esa gran pegada han sonado uno que otro tema de él era sonado bueno por ejemplo del concurso de jessica como dije anteriormente se le fue un corte viral que tuvo buena aceptación pero luego de ahí ya no hubiésemos sabido uno nada de él ni que hacía ese nivel y ahora viene y retomar la calle entonces a nivel de dembow que está siendo un dembow muy duro y diferente vamos arriba ok vamos vamos a escuchar que lo que es que tal le fue a jaycito que es la primera vez como dije anteriormente que lo escucho vamos a ver está duro el flow del pero yo siento que le falta un poco como de fuerza a la voz déjenme aquí debajo sus comentarios que ustedes creen yo siento que le faltó como un chismas más de fuerza de esa de esa seguridad porque tú vienes de escuchar a j1 que rompió durísimo entonces viene también vigo y la aplica entonces ya en la parte de la de jaycito como que baja un poco no sé si es porque él está como nuevo que uno no ha tenido esa ese acercamiento con él dígase de escucharlo pero eso es lo que siento que como que le faltó un poco más de fuerza a la voz de jaycito un poco más como de actitud pero vamos arriba vamos a seguir escuchando que lo que es pero la tiene la tiene 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 la cotorra vamos no me gusta eso de estar hablando de fumadera y de vaina en los temas pero duro jaycito lo que tiene que tratar de transmitir un chismas para que la gente diga coño si el chamaquito la tiene y suelta otro tema de una vez ya está pegado suelta otro tema ya para que la gente te despegue de lo que es pila de nota y empieza a consumir a jaycito ya en otro flow vamos ese enganche está duro mira la vibra que hay con j1 y el menor lo a los vídeos a los directores de vídeos siempre le voy a criticar eso si ustedes se paran en una esquina si usted eligió dígase que si un performance y una idea y usted quiere por ejemplo que salga justamente ahí y usted ve como en este caso que hay papeles que puede que hay una botella que cualquier basurita mándela limpiar antes de tirar antes de empezar a rodar el vídeo mande limpio esa zona porque eso se ve feo eso como que le quita la chulería o sea sacaron tiempo para hacer el graffiti pero no sacaron tiempo por ejemplo para limpiar entonces hay que tener un poquito más eso en cuenta pero vamos arriba duro está muy duro eso que hiciste aquí pero siento que el plano no le favorece mucho a jaycito debiste de seleccionar bueno esta es la parte de él pero debiste de poner por lo menos una chica mira se le ven los labios resecos debiste de manejar esa parte pero vamos arriba bien buena bueno vamos a dar ese punto del vídeo ok esto se acabó entonces yo quiero que ustedes aquí debajo me dejen su comentario que les pareció esta colaboración ya de un tema que como dije anda súper pegado en la calle y este es el remix a mí en lo personal me gustó me gustó la vibra que transmite que igual en cada una de las colaboraciones que dan la oportunidad de montarse y eso es lo que lo que lo que lo ha caracterizado hasta ese momento por eso que la gente le tiene ese amor le tiene ese aprecio le tiene ese cariño a jay jaycito bien un chisme de actitud un chisme de flow a la hora de montar y rompe vigo bling vigo bling ya es una persona que está certificado en el movimiento porque ha acogido su lucha para estar hoy en día en el lugar que está acogido su lucha y el público lo ha acogido el público le ha dado la oportunidad ahora vamos a ver cómo se maneja cómo sigue trabajando para que el público siga conectando con él sigue metiendo mano vigo sigue metiendo mano jaycito es un palo entonces se atreve a pegarse igual o más que el tema que ya está posicionado en la calle que tiene algunos dos meses son algunos dos meses de su lanzamiento resonando no tiene de que ese mismo ese mismo tiempo entonces nada invitarlos que se suscriban denle like déjenme aquí debajo de su comentario acerca del contenido tenía mucho tiempo que no hacía vídeo reacciones que estaba enfocado en otras cosas pero ya vienen proyectos de música más seguido en este canal entonces déjame su comentario es de la barra del negro yo soy robinson el negro siga mentito instagram facebook como arroba la barra del negro en facebook por ejemplo robinson el negro y está motivo es de la barra del negro yo soy robinson el negro